Buenas gente, ahora vayamos por el otro accesorio, que sería unas alas. Para ello, debemos jugar los 5 minijuegos, donde cada pony tendrá uno. El cual, debemos ganar su insignia, de cada pony. Vayamos por el primer pony. Cada pony, tendrá su misión, acostado. Tú deberás completar, 3 misiones de cada pony, para obtener su insignia. Un ejemplo, es que aquí me pidió, recolectar 20 objetos, que están alrededor del mapa. Entonces, para conseguir la insignia de cada pony, debes solo hacer 3 misiones, que ya sabes en donde están. Una vez, termine las 3 misiones del primer pony. Vayamos con el segundo pony. En este pony, es lo mismo, las misiones estarán acostado. Entonces, la primera misión, nos pedirá, entregar 3 batidos. Yo les enseñaré esta misión, ya ustedes hacen las 2 que faltan. Una vez terminado, las 3 misiones del segundo pony. Vayamos por el tercer pony. La primera misión del tercer pony, será reproducir una canción. Aquí completaré igualmente, la primera misión, y ya ustedes completan las 2 que faltan. Una vez, completadas las 3 misiones del tercer pony. Vayamos por el cuarto pony. Aquí, igualmente, nos pedirá recoger 5 nubes. Yo completaré la primera misión, y ustedes ya completan las 2 que faltan. Ya completado, las 3 misiones del cuarto pony. Vayamos por el último pony. Aquí, es lo mismo, nos pedirá recolectar 3 criaturas, como primera misión. Yo aquí se haré, las 3 misiones. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez, completado, todas las misiones de todos los pony. Ya tendríamos las alas. Eso es todo gente, cuídense.